Luego de las acciones de asistencia humanitaria por los deslizamientos que provocaron las intensas lluvias del 8 de septiembre en diferentes partes de la lucha de Lagarto y en Río Claro de Golfito, varias instituciones continúan la segunda etapa de evaluación y ayuda a las familias necesitadas. Durante el martes, autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia, del Instituto Mixto de Ayuda Social y de los Ministerios de Vivienda y Asentamientos Humanos, Economía, Industria y Comercio y el de Obras Públicas y Transportes realizaron una visita a la zona con el fin de dar seguimiento a las acciones realizadas y tomar decisiones importantes para rehabilitar las mayores afectaciones en la zona. Prioritariamente, la asistencia humanitaria de Lima se centra en el alquiler de vivienda y compra de homenaje para las familias que vieron sus casas totalmente dañadas por los deslizamientos. En virtud de esto, a la fecha, Lima atendió a 117 familias afectadas, con una inversión social aproximada a 110 millones de colones. Atención que se ejecuta mediante el beneficio de emergencias, alquiler temporal de vivienda y para garantizar las necesidades básicas e inmediatas de las familias. Hemos podido visitar la zona afectada por las lluvias de la semana anterior y ver también la coordinación que hacen las instituciones públicas para poder brindar respuesta a las necesidades de la población. De forma específica, voy a referirme quizás a la intervención que ha hecho el Instituto Mixto de Ayuda Social y otras instituciones del sector, en la cual hemos podido atender ya a 117 familias y hemos podido realizar una inversión aproximadamente de 110 millones de colones para poder atender necesidades básicas de vestido, de alimentación, de recuperación de enseres y de alquiler temporal para aquellas familias que han perdido su vivienda o bien que no pueden regresar de forma inmediata. Asimismo, el Ministerio de Vivienda valorará las acciones de realizar para las familias a quienes les inhabilitaron sus viviendas por deslizamientos con el fin de llevar la asistencia necesaria a la población afectada. Posterior a las visitas en la zona, la Comisión junto con las instituciones tendrá una reunión con el Comité Municipal de Emergencias de Golfito para analizar las acciones realizadas a la afectación, así como las medidas que se ejecutarán para restablecer con prontitud las condiciones básicas de la región. Hemos cumplido con la fase de respuesta inmediata, con la fase de asistencia humanitaria, con la fase de asistencia social a la población y en este momento el MOP.com, la municipalidad, también con el concurso de otras municipalidades de la zona y de la Comisión de Emergencias, trabajamos en la rehabilitación de caminos y la recuperación, la estabilización de las condiciones en el centro. Cabe indicar que la semana pasada estructuraron dos equipos de trabajo para ingresar a las comunidades de Bambel 3, Viquillas, kilómetro 29 y kilómetro 30, que continuaron con la evaluación de riesgos en la zona. Asimismo, el MOP trabajó en la rehabilitación de la ruta entre la lucha y lagarto y la Comisión con la Municipalidad de Golfito coordinó la contratación de maquinaria para la limpieza y apertura de otras vías en sectores aledaños al cantón. Hemos apoyado también, junto con el MOP, las labores de limpieza y acceso a la población. Las instituciones de atención de emergencia también hicieron el rescate de personas que estaban atrapadas en el sector de la lucha de lagarto en las primeras horas de esta situación de emergencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección Regional de Río Claro y a través de la Dirección de Obras Fulerales con maquinaria de ambas direcciones, se abocó a la tarea de limpiar los sitios en donde estaba interrumpido el paso a fin de que la ayuda a las comunidades afectadas pudiera llegar a su destino. Hemos limpiado el paso, hemos habilitado el paso y como fase siguiente en estos momentos estamos ingresando algunas quebradas de la zona para tratar de reencauzarlas y hacer labores de limpieza y apoyo a las labores que realiza la municipalidad en las comunidades afectadas. Aparte de eso, a través del CONAVI estamos realizando estudios para que algunas estructuras que generaron tipo de inconveniente no vuelvan a fallar y que se tomen las posiciones para más adelante. El albergue temporal que se encontraba abierto en Río Claro ya fue cerrado.